El monte que lindo está como hay mil de palos bajo los garabatos, lechiguanas y chinalo Aroma de tus que en flor perfuman la huella y el mistol coloreando está de adorno en la tierra Las dunas y el piquillín ya están madurando y por sobre los cercos están las holcas colgando ofreciendo hasta el cardón su flor blanca y pura mientras que la urúa ya se abre de madura Por entre el bizcacheral y pampa taquellu florecen quixcaloros tus casis y saquellu El sanchayón se hace oír cuidando los montes despiertan salamancas en medio de los montes Se entreverán los tumpum de bombos de güero de hachas, de malambos y de criollos porteros El monte que lindo está como hay mil de palos bajo los garabatos, lechiguanas y chinalo El monte que lindo está como hay mil de palos El monte que lindo está como hay mil de palos El monte que lindo está como hay mil de palos